¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En coordinación con distintos hospitales con pacientes oncológicos, cubriendo para ellos el costo de medicinas, insumos médicos, prótesis y otros. Todos los años en el mes de mayo, realizan su gran colecta anual, buscando fondos que les permitan seguir apoyando a los niños con cáncer. Este año Magia les pide al público que apueste por la solidaridad, por el amor y la generosidad, que apuesten por todos los niños que se la están jugando contra el cáncer, en la única apuesta en la que todos ganan menos el cáncer. Con el lanzamiento del spot, apuesta por la magia de la solidaridad. La asociación Sin Fines de Lucro busca motivar al público a donar, presentando como protagonistas a cinco niños del albergue Casa Magia Hogar, ubicado en el distrito de Surquillo, donde reciben menores de provincias que vienen a Lima para llevar un tratamiento, pero no cuentan con los recursos para cubrir un hospedaje. Magia pide que apuesten por los niños con cáncer. Te brindaremos todos los detalles sobre esta asociación. Para más información, comuníquese al 01771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Ese fue el informe. Estamos listos para conocer de magia por los niños con cáncer. En realidad, esta es una enfermedad que, para los que quizás saben un poco de mí, el tema oncológico me interesa bastante. Tengo una especialidad en esta área y, en realidad, el ver a personas que padecen de esta enfermedad, uno se llega a involucrar bastante. Y más, sobre todo, si estamos hablando de niños. Así que yo sé de que cuando sepan más de qué se trata magia, van a querer inmediatamente saber cómo pueden ayudar. Así que vamos a informarnos y, por ello, le damos la bienvenida a la vocera de la Asociación de Magia por los Niños con Cáncer, Patricia Sirianni. ¿Cómo está, Patricia? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos para poder llegar a toda la gente y poderles explicar lo importante que es para nosotros esta colecta, que es nuestra principal fuente de ingresos para magia. Porque, ¿qué es lo que hace magia? ¿Cuál es la labor de magia con los niños? Magia es una asociación de voluntarias por los niños con cáncer. Somos un grupo de mujeres y personas solidarias que queremos que ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por no tener los recursos económicos. La doctora Pasco nos enseñó que el 50% del cáncer se curaba con medicinas y 50% con amor. Y eso es lo que nosotros queremos. Definitivamente es muy importante. O sea, cuando estamos hablando de una persona que está atravesando una enfermedad oncológica, y sobre todo en niños, porque quizás cuando uno es adulto puede entender más, puede comprender muchísimo más, uno puede hablarle y decirle, bueno, ¿sabes qué? Tu tratamiento es así, es así, no puedes comer esto por esto, porque ahorita estamos con esto, estamos haciendo tal objetivo y tal cosa, o no vas a poder hacer esto o tal otro. Pero en un niño, quizás decirle al niño, ¿sabes qué? Ahorita vas a tener quizás una sensación ausiosa, vas a tener que estar en cama, te vamos a poner catéteres, no vas a poder comer quizás esas cosas que te gustan ahorita, porque las agujas que te van a oler, las horas que vas a estar en quimio, el malestar que luego vas a sentir. Y no es solamente acá que es esto que está pasando en niños, sino que afecta realmente a toda la familia. Los padres se ven totalmente afectados. Así es. Muchos tienen que venir de provincia a hacer los tratamientos. Y eso también lo cubre Magia, ¿verdad? Lo apoya. Así es. Magia está presente para todos los niños con cáncer, tanto de Lima como de provincia. Nosotros tenemos el albergue Casa Magia, donde hospedamos a niños que vienen de provincia y que no tienen los recursos económicos para poder encontrar un lugar donde poder vivir. Entonces, en nuestro albergue Casa Magia, les damos la alimentación saludable, les damos apoyo psicológico, les damos lo que necesiten, los recursos que necesiten, medicinas que necesiten y mucho amor. El albergue fue creado en el año 2016. Tenemos ya varios años trabajando y ayudando con niños de provincia. Y este año hemos logrado hacer 32 habitaciones. Teníamos 26, hemos construido 6 más y ahora tenemos 32 habitaciones para albergar a niños de provincia. Qué importante. Y en realidad, de esas 32, apuesto que se llenan enseguida. Sí, sí. Hay una demanda increíble de familias que vienen a Lima y no tienen dónde quedarse. Entonces, llegan a Magia para poder estar el tiempo que necesite. Dure el tratamiento y también si es que tienen citas o no necesariamente el tratamiento en sí, sino si necesitan controles. Exactamente. Claro, porque nosotros tenemos que entender, quizás uno desconoce cómo es el tema de conseguir las citas o cómo es en sí la enfermedad porque no ha tenido a nadie cerca pasándola, ¿no? Pero si ustedes pasan por, sobre todo, el hospital, por ejemplo, Neoplasticas, desde las 4 de la mañana van a ver personas haciendo cola afuera. Van a ver gente que viene de provincia, que está durmiendo mientras esperando, ¿no? Porque no tiene otro sitio donde ir. Y eso es lo que pasaba, ¿no? Claro. Y vimos por eso la necesidad de hacer un albergue para los niños que se estaban quedando en las bancas del hospital o de la capilla o de la calle. Claro. O sea, las personas que quizás no han visto todo esto, quizás dicen, pero ¿por qué tanto no? ¿Qué tanta necesidad? Y realmente sí, porque todas estas personas están que ponen todo lo que quizás han podido, lo poco que han podido juntar para poder gastar en el tratamiento que no se cubre a veces todo. Porque obviamente le pueden decir, bueno, te vamos a dar las pastillas, pero aparte necesita otra cosa adicional, necesita quizás ya una alimentación por sonda, nasogástrica, necesitamos darle fórmula, necesitamos darle tal vitamina, necesitamos darle otra cosa adicional, o pañales, o esto, lo otro, lo otro. Y es toda una lista muy demandante, aparte que también se necesitan otros tipos de especialistas. Y subir el sistema inmunológico. Subir el sistema inmunológico es fundamental, evitar la anemia que se puede estar presentando, porque si es que algo no va bien de este procedimiento del niño, si por ejemplo bajan las defensas, están neutropénicos, no entra en tratamiento. Y si no entra en tratamiento, el resultado no va a ser el que se espera. Estamos hablando de una vida, no estamos hablando de, bueno, no, surge frío ya unos días más en cama, no va al colegio, bueno, no importa, de ahí se recuperará, se pondrá al día en el colegio. No, estamos hablando de una vida que está en juego. Por eso es muy importante que nosotros nos concienticemos y veamos la forma de apoyar a Magia, que quizás a veces nadie está libre. Esta es una enfermedad que nadie está libre, así que siempre es bueno darle la mano. Los necesitamos a todos. Claro que sí. Los necesitamos en la calle, este jueves 25, viernes 26, en las calles de diferentes distritos. También pueden apoyarnos con el IAPE, que me imagino que saldrá ahí en las pantallas en algún momento. Sí, ya vamos a estar también. O contactarse a través de la página web www.lamagiacuraelcancer.com Así es. Igual el número de IAPE se los voy brindando. A ver. Es el 946-493-104. Ahí les mando. Si quieren apoyar por medio de IAPE a Magia, háganlo al 946-493-104. Y los días que van a estar presentes es el 25, 26, 27 y 28. 28, sí. Los fines, el sábado y el domingo vamos a estar en los centros comerciales Real Plaza. De el que está en Primavera, el de Salaberry y otro más que no me acuerdo. Pero yo sé que van a encontrar ahí alguien de Magia. Estoy segura que los van a encontrar. Y bueno, vamos a estar todas las magas y todas las voluntarias y las colaboradoras, gente que siempre está ayudándonos y está colaborando con nosotros y se han apuntado en nuestras carpas para poder apoyar. Lo que sí te pido es que le digas a todos que por favor, un sol. Si todos damos un sol, juntamos millones. Claro que sí, hay que definitivamente dar ese sol. O sea, es un sol que puede cambiar muchas vidas. Al 946-493-104. 496-493-104. Ese es el yape de Magia. Y también pueden entrar a la web de www.lamagiacuraelcáncer.com. Estos días es que van a hacer la recolección. Y deben considerar, pues, lo que se va a recolectar es con lo que tienen que trabajar también a lo largo del año. No es que tengan otra fecha para decir, bueno, si no se alcanza en estos días ya tenemos otro evento y otras cosas. No, así que tratemos de llegar a lo que se estima para que puedan seguir ayudando a todas estas personas que vienen desde provincia a todo lo costoso que es un tratamiento oncológico. Y no solamente el tratamiento, sino la alimentación, la vivienda. Claro, porque están hospedando al papá, a la mamá, al cuidador, ¿no? Y al niño. Es terapia psicológica para el niño, otro tipo de terapia también, dependiendo, rehabilitación física, dependiendo el tipo de cáncer que tenga. Tratamos de ayudarnos en todo lo que se pueda. Claro que sí. Y no solamente a los niños de Casa Magia. O sea, tratamos de ayudar a todos los niños con cáncer del Perú. Estamos en varias provincias también, Piura, Cajamarca, Cusco, Trujillo. Entonces, estamos tratando de llegar a todos. Exacto. Para poder ayudar a todos los niños con cáncer del Perú. Claro que sí. Yo creo que en verdad esto es una labor muy buena definitivamente. O sea, si gastamos a veces en cosas que simplemente, no sé, un antojo, un chocolate, una gaseosa y en vez de eso, pónganselo para magia que va a servir muchísimo más. Sí, y ¿sabes qué? Que no me cierren la ventana del carro y que no se hagan los que están hablando por el celular cuando uno se está acercando con la alcancía de magia, porfa. Claro. A ver, seamos un poquito más solidarios definitivamente. Yo sé que estos días van a estar, todos los que están escuchando definitivamente van a colaborar. Yo sé que sí. Esto es una gran labor. Igual se estaremos difundiendo, imagino, también en sus plataformas para que puedan estar recordando. Va a ser muy sencillo poder encontrar a las personas de magia y para que ustedes puedan hacer sus colaboraciones. Como sabíamos entonces, no es solamente ayudar a las personas que están de una manera ambulatoria, sino que están viendo también el apoyo de la estadía, alimentación y otras necesidades que hay que cubrir en este tratamiento y controles de los pequeños que están padeciendo por esta enfermedad oncológica que es tan demandante, ¿no? Definitivamente. Así es, así es. Los esperamos a todos este jueves 25 y viernes 26 en las calles con nuestra alcancía de magia y el sábado y el domingo en los centros comerciales. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio, por haber estado con nosotros. Por toda la labor que realizan, realmente es algo admirable, ¿no? De dar ese apoyo como conversábamos al inicio, ¿no? Sí. De estar pues para todos. Sí, y la Casa Magia está abierta para todos los que quieran ayudar. Ah, y también anímense, ya me verán ahí también un día visitando a Casa Magia. Sí, sería lindo. Claro que sí, encantada. Gracias. Perfecto, Patricio, muchas gracias. Y también, amigos, no se olviden que la Universidad María Auxiliadora UMA es para ti, que estudias y trabajas.